El Meklak, escenario de arte y de muertes y fantasmas, construido en la Barranca de Meklak. Entre los municipios de Fortín e Ixtaxoquitlán, registra sucesos de terror con los conductores que manejan por las noches. Ubicado en la carretera Córdoba-Urizaba, ha sido motivo de inspiración para fotógrafos, pintores con destacada trayectoria. Sin embargo, también tiene un lado oscuro. Ha sido escenario de un sinnúmero de accidentes, personas de distintas edades se han quitado la vida allí y hay quienes aseguran haber observado apariciones fantasmagóricas. Se dice, se cuenta que, una historia que pulula por la zona del puente, hoy está jubilado, pero tiene muchas historias escalofriantes que contar, pues sus viajes eran a distintas horas del día y de la noche. Una de las que recuerda con mayor claridad y de las primeras que tuvo, es la ocurrida en una época navideña. Al ahondar en la memoria, narra que llevaban no más de 10 pasajeros, todos dormidos porque eran aproximadamente las 2 o 3 de la mañana. Era conductor de camión. Tenía mi música y como acababa de sacar mi viaje, iba muy descansado. Había niebla, entonces manejaba a baja velocidad. Unos metros antes de llegar al puente, vi a media carretera a una chamaca con un vestido de quinceañera, toda de rosa, igual que su sombrero. En segundos ya no estaba allí, sino a un costado, del lado de la barranca, y de repente desapareció. Cuenta para enseguida sonreír. Y es que inicialmente, explica, no estaba muy consciente de lo sobrenatural de la situación. Se justifica porque dice que su trabajo a veces les hace perder la noción del tiempo, y aunque sí estaba muy oscuro, lo primero que pensó es que se trataba de una sesión fotográfica. Todo lo que estoy diciendo no creas que pasó en más de 10 minutos. Mi mente estaba de encontrar lógica, pero de repente empecé a sentir mucho frío y me punzaba la cabeza. Allí me cayó el 20 de que eso era una locura. No era bueno, era un fantasma manifiesta. Al evocar aquella experiencia también se recuerda de un grupo de amigos y algunos hoy ya fallecidos. Éramos unidos y cuando coincidíamos en el comedor hablábamos de cómo habían estado nuestros viajes, nuestras aventuras. Relata con nostalgia quien es originario del estado de Tlaxcala, pero radica en el municipio de Nogales, Veracruz. En la primera oportunidad que tuvo de hablar con una de sus amistades, dice que le contó lo sucedido allá en el puente de Metlac. No, mijo, allí de por sí espantan. Si no es una mujer, es un hombre. Y si no, hasta chiquillos ve como unos se atraviesan de lado a lado. Le respondió también el conductor. Efectivamente, declara don José, después de la quinceañera me tocó varios fantasmas en el mismo lugar. El hombre, quien recorrió varios estados de la República Mexicana, asegura no ser miedoso. Pero sí precavido. Al definirse como muy responsable, cree que quienes tienen el don o la habilidad de ver espíritus o duendes no deben tomárselo a la ligera. Creo que en mi caso se influyó eso para ir más al pendiente, porque la primera reacción al ver a alguien parado es frenar. Pero si vas a alta velocidad, hasta un accidente puedes tener. Siempre me ha quedado la duda que si habrá alguien que o quienes hayan muerto por accidente al volantear ante un aparecido o porque hayan visto un fantasma parado a su lado. Esto siempre me ha inquietado. Pronuncia con tono dubitativo y con la convicción de que no son inventos. Sí hay lugares con energías pesadas y uno de esos es el tramo del puente Metlac. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias.